Hola chicas, bienvenidas nuevamente. En esta ocasión vamos a hacer este lindo peinado usando las agujas Topsy. Vamos a proceder a sujetar todo el cabello en una cola bien alta. Sacamos una pequeña sección de la parte de arriba. Vamos a hacer una trenza. De tres cabos normal. Hasta llegar a la punta y vamos a sujetar con una liga. Vamos a hacer dos trenzas más igual a la primera. Y ahora sí vamos a trabajar con las agujas Topsy. Peinamos bien el resto del cabello, asegurándonos de que esté desenredado. Con una aguja como esta, la vamos a pasar por en medio de las tres trenzas. De esta manera, vamos a sacar un mechón de cabello del lado opuesto a la aguja. De esta manera y la vamos a pasar por debajo. Lo jalamos, atravesando las tres trenzas. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Sacamos un mechón de cabello del lado opuesto, lo pasamos por debajo. Vamos a agregar el mechón que pasamos primero. Le hacemos un medio giro al cabello para que no nos vaya quedando muchos pelitos parados. Ya que a medida vamos cruzando las trenzas de esta manera. Este primer mechón va quedando más y más pequeño. Y entonces para que no se vea muy mechudo, vamos a ir haciendo esto. Me enrollamos un poquito. Si tienen gel o spray, le van poniendo a medida que vayan pasando los mechones de cabello para que les quede mucho más pulido el peinado. Chicas, si les gusta aprender constantemente peinados nuevos, las invito a que se suscriban a este canal, ya que estoy subiendo nuevos videos cada semana. Y así podrán aprender más secretos de jean. Vamos aflojando. Este proceso lo vamos a llegar hasta que terminemos las trencitas. Vamos aflojando poco a poco para darle más estilo al peinado. Si quieren aprender más peinados que les pueden hacer a sus niñas, aquí arriba les voy a dejar una lista de reproducción con varios peinados que les pueden interesar. Al final del peinado, al final de este video, les voy a dejar otro video también utilizando esta aguja para que puedan ir aprendiendo diferentes peinados con esta aguja. Chicas, los invito a que me sigan en mis demás redes sociales, Facebook, Twitter y también en Instagram. Ahí también estoy publicando las fotos de estos videos por si las quieren ver. Y estoy dando actualizaciones del canal. Les voy a dejar todos los enlaces de mis redes sociales en la cajita de descripción. Con paciencia vamos a ir pasando los últimos mechones de cabello, ya que a medida vamos avanzando, la trenza se va socando un poquito más. Y el mechón de cabello es un poco más grueso, así que pues un poquito más. Pero con paciencia lo vamos a pasar, con mucho cuidado. Una vez llegamos aquí, vamos a sujetar todo el peinado con el cabello suelto que nos quedó en una sola liga. Vamos a cubrir la liga con un mechón de cabello usando esta aguja también. Introducimos la aguja en medio del cabello y lo pasamos de esta manera. Así vamos a cubrir la liga. Chicas, espero que les haya gustado este lindo peinado utilizando estas agujas Topsy. Si es así, regálenme un like y compartan este video con sus amigas. Bye, hasta el próximo tutorial.